¿Qué pasa con la visita de nuestro gobernador? No tan solo a beneficiar a Barrio Los Felos, sino a todos los barrios que rodean esta importante zona, que lo hacemos con recursos propios, con el aporte del gobierno de la provincia, como también lo que tenemos proyectado en este año 2018 junto con el gobernador, hemos hablado con los recursos propios que vamos a destinar prácticamente entre 15 y 20 millones de pesos para pequeñas grandes obras que beneficien directamente a los vecinos. Y también hemos hablado con el gobernador de ver la posibilidad de trabajar, que para esto los bandeños saben lo que estoy diciendo, en la calle Mendoza Norte, entre Ruta 9 y 306, en la calle El Carmen, entre la avenida Santo Cristo y 306, dos arterias tan importantes que hoy necesitan la pavimentación por el fluido, tránsito y la circulación que esto tiene. Así que la verdad que venimos trabajando en forma conjunta, este es un equipo de gobierno que lo conduce hoy Juan Mansurio, Juan Lojaldo, y nosotros los intendentes, los delgados comunales, venimos de alguna manera apostando a este proyecto político, que la postal significa trabajar para la gente y beneficiar a la gente. Así que con estos pequeños hechos, nosotros que notamos que son de gran importancia y gran trascendencia, vamos a seguir en este norte que es lo que nos indica Juan Mansurio, Juan Lojaldo. Sí, muy contento hoy acá en Banda del Río Salí con el señor intendente, nuestro amigo Darío Montero, y como siempre trabajando con el vicegobernador de la provincia, Juan Lojaldo, y obviamente acá con uno de los pilares centrales que tenemos, que es el municipio de la Banda del Río Salí con su señor intendente, que permanentemente hacen obras que generan beneficios para todo su pueblo, y en este barrio, en Los Fresnos, acá algo que le habían pedido todos los vecinos, que tenía que ver con el lugar de reunión, el lugar de esparcimiento, el lugar donde se juntan las familias, donde van las criaturas, y vemos el avance que tiene ya este lugar, una plaza pública que está siendo no solo remodelada, agrandada, ampliada, mejorada, sino también con la incorporación de playones deportivos, por eso este pedido de todos los vecinos de este barrio hoy es una realidad. Así que esto está previsto a fin del mes de marzo, ya poder entregarlo a toda la comunidad para que tengan, obviamente, este lugar, que lo cuiden, que lo disfruten, y que todos los chicos y todas las familias puedan venir a disfrutar este lugar, que obviamente va a ser uno de los grandes lugares que va a tener Banda del Río Salí. Sí, la verdad que visitando esta hermosa ciudad de la Banda del Río Salí, acompañando al señor Intendente Darío Montero, a esta gran diputada nacional, Gladys Medina, y realmente muy contento por el acompañamiento de todos los vecinos. Y hoy estamos viendo esta hermosa obra que tiene que ver con la remodelación de una plaza nueva, de esta plaza del barrio Los Fresnos, donde no hay duda que los vecinos de este barrio y de muchos barrios que están a la par, seguramente en el mes de marzo van a tener habilitado un nuevo espacio, este espacio que cuenta con caminerías nuevas, este espacio que se ha recuperado y se puso juegos infantiles nuevos, con una luminaria totalmente moderna y nueva, es decir, que prácticamente es reconstruida nueva la plaza Los Fresnos. En el mes de marzo, abril, se va a estar inaugurando y habilitando, así que estamos muy contentos de ver el progreso de la ciudad de la Banda del Río Salí. Y buenos días a todos, agradecer a los vecinos, porque gran parte de las obras que se están realizando en esta plaza ha sido por pedido de los vecinos que han empezado a gestionar a través del municipio, y hoy con manos a las obras, trabajando, ya hoy prácticamente con un 80% en el avance de la obra, para embellecer, para mejorar y para devolverles como corresponde la plaza a los niños, a las familias del barrio de Los Fresnos. Es decir, bueno, es una gran alegría que nos pueda visitar el gobernador y el vicegobernador, y bueno, para ver cómo vamos avanzando y vamos creciendo.